Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, ya vamos acá rumbo a Tula por así que, pues porque ahorita vamos a la quinceañera de Amparo y Carla que por ahí será, por así que la fiesta por ahí en Terrones Benítez en el eje Terrones Benítez y pues contentos, agradeciendo por ahí a la familia ahora sí que es Vargas Puente por llevar las cámaras de espuelas y caballos y pues ahorita vamos a estar ahí grabando lo que viene siendo la misa en lo que es la iglesia de San Antonio de Padua posteriormente por ahí va a haber una cabalgata que saldrá por ahí de la entrada de Terrones Benítez hasta llegar a la casa de las festejadas de las festejadas porque son dos donde por ahí estará en lo que viene siendo la cabalgata el mariachi San Luis y posteriormente lo que viene siendo la comida herencia norteña de ahí ahora sí de Tula de Tamaulipas que les mandamos un saludo a mis comparitos que por ahí también van a estar en el aniversario de Espuelas y Caballos y por la noche estará en el bailongo el grupo Bani 2 pues bueno estamos muy contentos están por allá en los 15 años de Amparo y Carla ahí en el giro Terrones Benítez de Tula de Tamaulipas pues ya vamos para allá disfruten la fiesta compartan los videos den por ahí un like y arre por los alcances con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acá vienen las quinceañeras. Mire pues. Mire nomás. Aquí viene Amparo. ¿Quién es Amparo? Sí, y usted Carla. Milenia, eh. Quieren a las hermanas. Pues ya ahorita vamos a ver, gracias a Dios. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Lectura del libro de los Hechos de los Apostales Sábado siguiente en Casa de Tobago, la ciudad de Antioquia fue de aburrido la Palabra de Dios Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grave sin la paz y envidia y comenzaron a contradicir a Pan a Pan, Pan, reaccionado, mentira y comenzaron a contradicir a Pablo con la Palabra de Dios entonces Pablo y Bernardo le dijeron como la mentira la Palabra de Dios diría así, Federica primero, pero como la reaccionaron y no se nos han dirigido la mentira entera cuando dijeron a los pagados vecinos, lo hago con lo ordenado del Señor cuando dijeron yo te cuento como cruz de los pagados también y hasta los últimos dones de la tierra al interés de esto los pagados se nos dijeron a los mexicanos la Palabra de Dios y la de las santos perfectos que ellos estaban destinados a la vida eterna la Palabra de Dios se llevó trasladando por toda la religión pero los judíos la justificaron a las mujeres devotas de la sociedad y a los ciudadanos principales provocadas en la justicia contra Pablo y Bernardo cruzados de su tierra y territorio Pablo y Mavestos se sacudían el polvo de los pies como enseñante usted y el machado de sus muñetas los juntos se quedaron y ante la iglesia y el Espíritu Santo Palabra de Dios y ante la Iglesia y la Iglesia de Dios como hermanazano y cuando re m verb sandwiches De Salmo 97 Cantemos las maravillas del Señor Aleluya Cantemos las maravillas del Señor Aleluya Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho Maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Cantemos las maravillas del Señor Aleluya El Señor ha dado a conocer Su victoria Y ha revelado Las naciones y su justicia Una vez más Ha demostrado Dios Su amor y su lealtad Hacia Israel Cantemos las maravillas del Señor Aleluya La tierra entera Ha contemplado La victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con jubilo al Señor Cantemos las maravillas del Señor Aleluya El Señor que esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen a mí También conocen al Padre Ya desde ahora no conocen Ni lo han visto Le dijo Felipe Señor muestra Señor muestra Señor muestra Señor muestra Al Padre Y eso no pasa Jesús le arrepentió Felipe Tanto tiempo Que estoy con ustedes Y todavía no me conoces Quien me ha visto a mí Me ha visto al Padre Entonces ¿Por qué dices? Muéstralos al Padre ¿O no crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo le digo No las digo con mi propia cuenta Es el Padre que me parece en mí Quien hace las obras Créanme Yo estoy en el Padre Y el Padre que está en mí Si no me la crea en mí Créanlo por las obras Yo les aseguro Que creanme Para las obras que hago yo Y las harán mayores Porque yo me voy al Padre Y cualquier cosa que pida de mi nombre Yo la haré Para que el Padre sea Conquitado en el Hijo Yo haré cualquier cosa Que me pida en mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense un objetivo de favor Muy bien El día de hoy Estamos concluyendo La cuarta semana del tiempo de Pascua Recordemos que la iglesia Trante todo este tiempo Estamos recordando La Pascua de la resurrección del Señor Y uno de los signos que ustedes ven acá en el altar Pues es el Sirio Pascual Que nos representa la cruz De Cristo muerto Sepultado Pero que resucitó al tercer mundo Y eso es lo que estamos conmemorando Hace unos 50 días todavía Hoy estamos Las siete semanas Con frente a la Pascua Hoy estamos concluyendo La cuarta semana Mañana domingo Iniciamos La quinta semana de Pascua Como ven Ya hemos avanzado En este tiempo Pascual Y el día de hoy Escuchamos En el Evangelio de San Juan El discurso De despedida de Jesús Que ya desde Ya esta semana pasada Ya empezó a Jesús A despedirse Y a decir algunas palabras A sus apóstoles Cerca de su ida Al Padre De hecho El Evangelio de Exteria Es muy interesante Porque es Uno de los doce apóstoles Que le dice Señor muéstranos al Padre Y Jesús en forma de reclamo Le dice Felipe Tanto tiempo que has estado conmigo Y aún no conoces Aún no conoces A Dios Padre Es decir Nuestro Señor Jesucristo Sabemos todos Que vino al mundo Enviado por Dios Por Dios Padre Y es quien ha estado Tanto testimonio De sus obras ¿Verdad? Con todos los milagros Con todo lo que hizo Jesús en la tierra No muestra realmente El rostro de la misericordia De Dios Padre Y el día de hoy Podríamos Ahorita que estamos Celebrando los quince años De Amparito y de Carla Podríamos nosotros Preguntarnos ¿Verdad? Que una cosa Que es Saber Quien es Dios Quien es Jesús Incluso hasta el mismo diablo Sabe Quien es Dios Sabe de la existencia De Dios Así como nosotros También lo sabemos Y ahorita les podría Preguntar Así a nuestras Semanas Quinceañeras O a los chabrales Que aquí están También ¿Verdad? Muchachos Que las acompañan O a las damas Que ya vienen Arregladas También O a los papás De las quinceañeras O a los invitados Yo les podría Preguntar ¿Saben quién es Jesús? Probablemente Todos vamos a decir Que sí ¿Verdad? Y Jesús Nos representa Pues así ¿Verdad? Resucitado O clavado En la cruz Eso es una realidad Y eso es una verdad Pero una cosa Muy diferente O una pregunta O cambia la pregunta Cuando yo les digo Bueno Si saben Quien es Jesús Pero otra Muy diferente Es Conocen A Jesús Es por ejemplo Si yo le preguntara A nuestras quinceañeras El día de hoy ¿Saben quiénes son Sus papás? ¿Sí? Campanito Carla ¿Sí saben quiénes son? Bueno Ellas me están diciendo Que sí Eso es lógico Saben quiénes son Pero cuando yo les pregunte A ellas ¿O no serán sus papás? ¿Cuál sería la respuesta? Ya se quedan así Suspenso ¿Verdad? Campanito Tampoco van a decir Que sí Que sí los conocen Pero fíjense Que no es lo mismo Que el saberlo Que el conocerlo Por eso les decía yo ¿Sabemos quién es Jesús? Sí Sabemos El Hijo de Dios Conocemos a Jesús A veces muy poquito ¿Verdad? A veces mucho Y a veces En el plano Nada Entonces por esto En este día Que ellas cumplen 15 años Ellas están Recomiendo hoy Su promesa Del bautismo Aquel bautismo Que le dieron Su papá A sus padrinos Cuando las acercaron A la iglesia ¿Verdad? Es el compromiso Hoy que ellas Lo harán vivo Presente en esta Santa Misa Hoy que cumplen Sus 15 años Pero al mismo tiempo Juanito y Carlos Ojalá se puedan Comprometer con Dios En sí Es decir Sabemos quién es Pero también Se esfuercen En conocerte Ojalá que Conociendo a Dios Ustedes Vayan siguiendo Su camino ¿Verdad? Como veíamos El domingo pasado Jesús Es el buen pastor Era el domingo Del buen pastor Es el que nos va Y andó A hacer Sus campos verdes Que Dios Nos promete A todos aquellos Que cumplimos Sus montados Ojalá ustedes También Nuestras hermanas Cinceañeras Sepan cumplir La voluntad de Dios Para que un día También el Señor Les recompense Lo que hagan aquí En la tierra Y a laudar Sus buenas obras Muy bien Podemos A pedirles Que se pongan De pie A las quinceañeras Solamente Amado por el bautismo Que se les impundió La vida Y el Cristo Resustado Ustedes Sus papás Y padres Se alejaron Con su vida Peregrina En la tierra Y movidos Por el Espíritu Santo Las presentar De la iglesia Para que Que recibieran La vida Eterna Porque En la sábado A mis padres A ellos Se les pidió Que se comprometieran A educar La C.A.T. Y que la vida Biblia Que recibieron Se hubiera Preservado En todo recado Y se desarrollarán Y se desarrollarán Ustedes Todos los días De su vida Voy a celebrar Sus quince años Si es necesario Que ustedes Mismas A recuerdo De primera cosa Consciente Su propio bautismo Que reconoce El mal Y se compromete A vivir Como auténticas Mijas de Dios Por eso El día de hoy Les pregunto Aparido A la libertad Renunciar Al pecado Para que Para que Venga La libertad De los hijos De Dios Cierra la nación Renunciar A las situaciones Del mal Para que El pecado No las Estradice Cierra la nación Renunciar A Satanás A partir Y a todo El pecado Cierra la nación Nos ponemos Todos de pie Creen en Dios Padre Todo poderoso Que a todo Es el de la tierra Cierra la nación Y creen Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nacido De María Que Fue ese cuidado Resucitó Entre los muertos Y es sacerdad La derecha De la madre Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Metódica La comunidad De los santos En valor De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida De los muertos Sí Creo Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos rodeamos Por que sale En Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a enseñarles La Sagrada Escritura De la Iglesia La Sagrada Escritura Reciban la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Que contiene la Palabra de Dios Que le encontrarán las historias De los hombres Como Dios Interimido En la vida De cada uno de ellos Convirtió su historia En la historia de salvación Con medio de esta palabra De la Iglesia La Sagrada Escritura Le encontrará las palabras Las obras Y los hechos De nuestro Señor Jesucristo Para que la lea Con amor y emoción Y también Recibante Este Rosario Signo de amor A la Virgen Ayer Que le hagan De todos los días Resumida Y procuren Recibante Siempre Y en todo momento Para que vaya Contenando su corazón Así como De hoy Corazón De nuestro Señor Jesucristo Todos decimos Amén Vamos a darles Un fuerte aplauso A las quinceañeras Que se le hagan A las 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 que se le hagan Bendito 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 Como seas Por siempre Señor Bendito Como seas Señor Porque En la De 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 la Fruto de la tierra y el amor de sus hombres Debes ser paz, ser vivido y en paz Oh, cálmate, hoy vamos para que este sacrificio Unido que usted deseara darme a Dios Padre todo, por Dios El Señor que se vare a darme a este sacrificio Para darse errores de su nombre Para que se quede en todas sus amores Que ofrecemos, Señor, este sacrificio De alabanza a los adores recibidos Y la acción en las preguntas de estas citas tuyas de San Pablo y de San Maricero. Les suplicamos que les consejeras que lo que nos has dado a su juventud nuestros lo dediquemos a la gloria de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantémonos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario de nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque ahora que no necesita de nuestra alabanza, es un orgullo en que seamos agradecidos y ahora que nuestra bendición de la gloria nos aprovecha para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unimos a los ángeles de alabanos llenos de alegría, Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, Gloria a Dios a tierra, a tierra, Paz y amor entre los llores, Gloria a Dios Gloria a Dios Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo, Santo, en el cielo, Santo es el Señor. Santo es el Señor, fuente de toda la santidad, nos ponemos de a lo de Dios. dobles, de manera que se comierta contra nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando va a ser entrado a su pasión, voluntariamente aceptada a tu papá, dándole gracias, lo mató y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y toman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo muchos los invitamos a hacer la vencedora Señor nos invito que crees en la gracia con una palabra pura y en la salada las versos de Cristo el cuerpo 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 de Cristo Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes permanezca más siempre Amén La alegría del Señor que sus hijos sean nuestra fuerza mueven en paz vamos a ofrecerle un gran aplauso a nuestras ciencieras muy bien que pasen un bonito día Amén Felicidades Felicidades Amén Gracias Amén 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 ¡Gracias! 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 Ya vamos para el kiosco, vamos a tomar fotos y aquí viene Carla y Amparo Amparo y Carla y ahora sí que acá venimos ahora sí que ya vamos a ir a Terrones Benítez ahí se va mucho la cámara dale dale para atrás más rápido acá vengo de este lado ¿cómo ven? ¿lo corro o lo dejamos? como cabalógrafo ¡Gracias! y pues bueno ya estamos aquí en los Terrones Benítez como les decía ahorita va a haber cabalgata va a estar por ahí lo que viene siendo el mariachi de San Luis, mariachi San Luis y ahorita es la cabalgata ahí saliendo ahora sí que del Ceberta 117 y por ahí también ahora sí que después siguen la comida herencia del norte, los componentes de herencia del norte que también van a estar por ahí en el séptimo aniversario de las pelas y caballos y ya por la noche va a estar el grupo vanidoso y pues están todos invitados ahora sí para que vayan a echarse un bailongo invito a la familia Vargas Puente y pues bueno mandamos saludos a la familia que no pudo venir este... venganse para acá antes de que nos vayamos ¿ya listo otra fiesta más o qué? sí mire pues aquí estamos en vivo venganse para tener otra otra mire pues allá aquí le mandamos saludos nos vamos en vivo ahorita a Víctor que está en... aquí en el valle en el valle pues le mandamos saluditos está bueno y pues ahorita ya vamos a... y a Minerva a Minerva también le mandamos saludos y a Andrés que está en la planta en la planta mire pues hasta por ahí les mandamos saluditos y ahorita pues a comer no hay más barbacha y asado una y otra chévere nomás ahí nos vamos enseguida y ahorita nos vemos ahí nos vemos ya que viene la quinceñera ya nos vamos vamos a la cabalgata ahorita nos vamos y arre por los alcanceses oiga ya nos vamos ya nos vamos ahí van las damas las solteras las muchachas quieren bailadores y los chamelanes también quieren bailadoras para que se echen la vuelta por allá ahí estamos gomalito a las arrasas de los tránsitos aquí de Tula, Tamaulipas está muy delicioso este ya van y ya nos vamos ya nos vamos ahorita seguimos grabando ah pero que bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contarles las buenas rolas pa' bailar así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar dicen que la vida es corta que algún día se va a acabar pues mientras eso sucede tenemos que celebrar ahi nos vemos ahorita salón 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 ya este ya están aquí montadas las dos Carla si y Amparo a ver donde está el abuelito mire vamos a ver a la abuelita a la abuelita de una vez a la abuelita y el papá, pues tenían que salir a caballo y hasta también, porque, pues mire el abuelito, mire, ¿cómo se llama el don? ¿cómo se llama? Don Federico, mire usted fue el culpable de que anden a caballo, ¿verdad? mire nomás, y aquí arrancamos esta bonita cabalgata de Amparo y Carla de Amparo y Carla En el amanecer, la luz del diálogo de hoy, levanta de la mañana y la que amaneció. La luz del diálogo de hoy, levanta de la mañana y la que amaneció. La luz del diálogo de hoy, levanta de la mañana y la que amaneció. La luz del diálogo de hoy, levanta de la mañana y la que amaneció. La luz del diálogo de hoy, levanta de la mañana y la que amaneció. así ándale y aquí vamos ya hay tierra ya hace calor un poquito más o sea llévese como tres metros de distancia y aquí ya vamos ándale ya están las mañanitas en tanto que encuentre un gozo tranquilo cubrir el corazón que vive feliz en el mundo que nadie te pondré en la fe con las conchas y perlas del mar más que delgadito es el día de la prensa de adoro 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 con gusto señores es el día de la prensa de adoro con cantos de entre dudas con cantos de entretenidos con cantos de entretenidos con cantos de entretenidos es el día de la prensa de adoro es el día de adoro se debemos de ver tan dichosa Con tus amigos, parientes... Yo no me cargo he llorado y traigo solo Yo no me quiero cargando y traigo solo Yo no me душo ni conmigo No puedo evitarlo, quiero evitarlo Hermoso cariño, que está faltado, no más para mí Hermoso cariño, que está faltado, no más para mí No puedo evitarlo, quiero evitarlo Hermoso cariño, que está faltado, no más para mí Hermoso cariño, que está faltado, no más para mí Hermoso cariño, que está faltado Hermoso cariño, que está faltado Grabé la pesca de un maguey Un hilo adentro entre las manos Como una prueba ante la ley del Y ahí estuvimos enamorados Hermoso cariño, que está faltado Una vez yo le compro de la ley del Y ahí estaba canadero, no más para mí Y ahí está faltado, no más para mí Y ahí está faltado, no más para mí Estoy tranquilo porque al fin de cuentas Que mucho olvido no has venido a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También corta aquella vida Te imaginaste que si la ves Lo has dicho Como una tienda Y la vida es la vida 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 Pero yo lo engordi no te acuerdas De nada es cierto De tu palabra Las pencas lonas que hay bien que brotan en el mar carajo con nuestro nombre Ya venimos, ya venimos llegando aquí a Alegrío Terrones Benítez Aquí con la doble quinceañera Amparo y Carla, ya venimos llegando aquí Terrones Benítez Hoy nos tocó que enseñar a doble, aquí las dos hermanas El avión es un buen galolón Aquí venimos con las festejadas y todos los amigos de caballo Y gente, amistades y familiares aquí acompañando a las bonitas quinceañeras Amparo y Carla Aquí enfrente también, aquí viene su padre Papá, aquí viene enfrente aquí con ellas Ya llegamos, ya llegamos a Alegrío Terrones Benítez De aquí de Tula a Tamaulipas Salah, aquí está la gran parte de Tamaulipas Onde está nuestro abierto, aquí está el de Tamaulipas Y la tarra de Tamaulipas Y la tarra de Tamaulipas Liar de Tamaulipas Y ahí viene toda la gente, toda la gente, familiares, amistades de aquí, de las bonitas quinceañeras Amparo y Carla, y bueno, ya llegamos, ya llegamos, aquí ha llegado Terrones Benítez, Terrones Benítez, de aquí de Tula, Tamaulipas. No hay nada más. ¡Séñor! Aquí están las bonitas quinceañeras. Aquí está el abuelito de las bonitas quinceañeras. Dale, escúrtelo. Está un poco zapateado guapago que se llama el gallito o el lucero. El lucero o el gallito guapago. Me gusta el sinaloense. Dale, vámonos. Así es, sí voy cortando. Dale, vámonos. Dale, vámonos. La brujo o el gallito o el gallito guapago. ¡Suscríbete al barro! La brujo o el gallito guapago. ¡Suscríbete al barro! Ya me encanta la brujo. Como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Voy nomás Soy sincero enamorado Pero de esto nada tengo Todos queridos en el negro Pero con suerte Porque a ti me está tan gallo No me le rango a mamá Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por el que borracho vengo Y a la tambora Tengo que en el que rite Vente el niño perdido Y por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Que venga marido Cuando estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por el que borracho vengo Y a la tambora Tengo que en el que rite Tengo que en el que rite Por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Y mire pues ahí viene esta bonita cabalgata donde vienen las quinceañeras Amparo y Carla oiga con este solecito casi no hace sol va compadre ¡Gracias! Aquí el más bueno se pone morado yo creo mira para que vean el mariachi de la corción como viene hasta con las orejas casi casi moradas ¡Gracias! Era bueno ahora viene colorado mi 있다는. Esta transformacion esa часть Carlos. Esta buenas sol saluditos aguerritos mensajes que salen, no pueden faltar no, no estoy en vivo. apaga la otra a va el osmo. Ahí viene mire. ahí vienen las quinceañeras van a llegar ahí viene Mariachi se va a bajar se sobrecalentó el celular del dron nada más que con eso les digo como está el solecito pues mira ahí vienen las quinceañeras en compañía de su papá ahí viene ahora sí que bueno por qué vamos a chazar a la panza 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 se le hubieran dicho que es el barrio que es el barrio aquí viene a la panza a la panza a la panza eso ya viene el mariachi miren a la panza 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 ¿Está llevando en vivo? Está bien, está bien A ver que agarra en vivo ahí Porque se está cortando de repente, miren Aquí ya vienen las dos quinceañeras Carla y Amparo Con el abuelito, miren, aquí está el abuelito Están llevando los caballos Foto al abuelito Vámonos, esta foto, ahí va Vámonos, que venimos acá Eso Escuelas de caballos, dile a los de Houston ¿Qué es lo que se da? Es todo, es todo, salud, salud Y miren más El mariachi que viene desde acá Y acá estamos, terrenos de nietos, miren, quince años Quince años De Amparo y Carla, oiga, después de esta bonita cabalgata Pues aquí seguimos con el mariachi en vivo Cantando las mañanitas nuevamente Que vengas al baidongo Porque el rato va a estar el grupo vanidoso, oiga Bueno, acá está, miren Hay mucha gente por este lado Palo Blanco Saludos, saludos Este es el escenario Ahí viene el papá Saludos, saludos Saludos, saludos Y aquí viene el papá Y aquí viene el papá Y aquí viene el papá ¡Gracias! Música Aquí está el mariachi en vivo Música Música y carla sus 15 años está el sonido del grupo maridoso está poniendo el escenario a las damas y chambelanas pero no le digas cuando a ti me dijiste a mi por eso vivo querando y 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 herencia del norte ya por allá en el escenario y 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